Diario de un santuario, el desayuno de los cerdos vietnamitas. Como tienen tendencia a engordar y tienen cuerpos que luego les va a causar problemas la obesidad, lo que hacemos es un busca. Frutas y verduras son esparcidas por el suelo, por el bosque, también algunas se cuelgan en las ramas para cuando vengan las vacas, y así ellos se entretienen buscando, como veis, por todos los sitios. Es un bosque que da hoy tomates, plátanos, escarolas y manzanas. Y pan, que les encanta, pero eso es muy poquito, porque eso no alimenta nada y engorda mucho. Y es justo lo que no queremos, pero es que les gusta tanto, veis, ahí lo están buscando. Es la forma más divertida de comer de los cerdos vietnamitas. Así hacen ejercicio, agudizan el olfato y otros sentidos y van consiguiendo premios. Así su vida es más bonita. Viven en el hogar Provegan, el santuario de animales que está en Marsa. Por ahí está otro por allí. Menos mal que Angeline no se ha dado cuenta que está por allí, por el monte, por los prados de allí, porque si se hubiera dado cuenta no hay busca que valga. Ella lo encuentra todo. Un besito grande y este es un momento que queríamos también compartir, por si tenéis cerditos, que sepáis que tenerlos gordos no es síntoma de que los queréis. Al revés, tienen que estar fibrosos y hacer ejercicio. ¡Gracias! ¡Gracias!